Casa con mirador central, ahí se encuentra actualmente la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado y a esta casa del lado derecho se le conoce como la Casa de la Galleta por su fachada, hecha con pura luceta de barro que asemeja a una galleta de nieve o un cono Enseguida el Callejón del Santo Entierro Ya hablado de nosotros, del lado derecho, una escultura en bronzo representa a Juan de Dios conocido como Juan del Jarro, deambulada por las calles del centro bueno con otros pobres y dicen predecir el futuro También del lado derecho, la entrada de la Iglesia de San Francisco de Asís, 1688 a un costado de esta arquería, era la entrada original del convento franciscano demolido con las leyes de reforma cuando se le quitan propiedades a la Iglesia Y enseguida de los arcos, la Iglesia Nacional Presbiteriana obra de los escoceses la primera protestante de la capital Frente a nosotros, dos iglesias, en la esquina del Sagrado Corazón de Jesús, 1721 y hacia el lado derecho con rojo, la tercera orden franciscana, 1698 La calle hacia el lado derecho es la calle de Galeana que nos lleva a la Plaza de Aranzazú que originalmente eran las caballerizas del convento franciscano Ahí se encuentra la entrada al Museo Regional Potosino que nos permite el acceso a la Capilla de Aranzazú Joya del Barroco Chulé, que es en México y única en Latinoamérica Ahí se tomaron las fotos, vamos a pasar Vamos ahora circulando sobre esta que es la calle Pedro Vallejo La traza del centro histórico está hecha en forma de tablero de ajedrez gracias al primer alcalde que se llamó Juan de Oñate Él hizo estas calles muy angostas, estrechas, ya que en aquellas épocas solamente pasaban carretas, caballos y uno que otro carruaje Nuestro primer alcalde jamás se imaginó que fueron a pasar tranvías turísticos de estas dimensiones con distinguidos visitantes por estas angostas calles del centro de la capital Del lado derecho, una construcción que un tiempo fue una cárcel para mujeres Se le conocía como la Casa de las Arrecogidas Era para señoritas de Conducta Dudosa O como decía el padre Rafael Montejano y otras de las que ni duda cabe Actualmente aquí se encuentra el poder legislativo en este que es el edificio Presidente Juárez De la derecha esta casa en la esquina pintada en color rojo Es donde llega a vivir el célebre poeta de origen zacatecano Ramón López Velar Este personaje llega aquí a la ciudad de San Luis Potosí a estudiar en el Instituto Científico Literario donde también estuvo estudiando por algún tiempo Manuel José Otón Es aquí en San Luis Potosí